La serie de sondas espaciales venera, conocidas en occidente como Venusik, fueron desarrolladas por la Unión Soviética entre los años 1961 y 1984 para recopilar información sobre Venus, siendo venera el nombre en ruso de Venus. Diez de las pruebas realizadas en la serie venera lograron aterrizar con éxito en la superficie de Venus y transmitir datos de su geología, incluyendo las misiones Vega 1 y 2. Además, la prueba del venera 13 ha logrado transmitir con éxito datos de la atmósfera de Venus. Entre los logros llevados a cabo por la serie de misiones, se puede destacar llevar el primer dispositivo en la atmósfera de otro planeta, venera 4, el 18 de octubre de 1967, y realizar un descenso suave en otro planeta, venera 7, el 15 de diciembre de 1970, y retornar imágenes de la superficie del planeta, venera 9, el 8 de junio de 1975, y llevar a cabo estudios de Venus mediante una cartografía por radar de alta resolución, venera 15, el 2 de junio de 1983. Las pruebas posteriores, pertenecientes a la serie de misiones venera, se lograron completar con éxito, proporcionando las primeras observaciones directas de la superficie de Venus. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué planetas? Gracias por ver el video. ¿Qué planetas? ¿Qué planetas? Gracias por ver el video. ¿Qué planetas? ¿Qué planetas? ¿Qué planetas? ¿Qué planetas? ¿Qué planetas? ¿Qué planetas? Las temperaturas? Las medias estarían cercanas a los 350 grados Kelvin, lo que provocaría constantes precipitaciones. La mayoría arrastraría el CO2 atmosférico formándose importantes sedimentos carbonatados que retendrían el dióxido de carbono como consecuencia de la intensa evaporación. La cubierta nubosa sería importante. La cubierta nubosa sería importante, lo que incrementaría considerablemente el albedo del planeta reduciendo la radiación solar incidente. En esta situación, la trampa fría, la altitud de condensación del vapor de agua se situaría a unos 100 kilómetros. Una vez ahí, se precipitaría de nuevo en forma de lluvia. El campo magnético impediría la fotodisociación masiva del vapor de agua no condensado, así como la posterior pérdida de hidrógeno arrastrado por el viento solar. Este es el modelo climático llamado de invernadero sostenido. Con extensos océanos calientes, lluvias constantes y una elevadísima humedad relativa. Y pudo mantenerse durante cerca de mil millones de años, hasta que el incremento de la luminosidad solar dio al traste con el paraíso. Si se confirmase, tendría una consecuencia importante. La vida habría tenido la oportunidad de comenzar en Venus hace más de cuatro mil millones de años. Por su parte, Leonid B. Casafomality, uno de los responsables del programa Venera, afirmó que consideraba posible que algunas de las formas fotografiadas por la zona Venera 13 sobre la superficie de Venus fuesen formas de vida. Si bien esto ha sido rechazado por otros científicos, en cualquier caso, los hallazgos de las próximas misiones a Venus serán de crucial importancia para determinar la validez o no de todas estas teorías y descartar o confirmar la posibilidad de vida tanto pasada como presente en el planeta. ¡Gracias!